En el día de hoy les voy a enseñar una técnica súper fácil para encontrar los cofres del tesoro Así que bueno, vamos con ello Aquí en mi inventario tengo un mapa de tesoro, como pueden ver está totalmente cerca Y siempre tenemos el problema de dónde estará Por ejemplo, si vamos buscando en el mapa del tesoro A esta zona, perfecto, ahí estamos Y deberíamos ver que por esta línea de aquí o por aquí Supuestamente por esto, aquí debe estar el tesoro, ¿no? Supuestamente, si vemos y venimos por aquí Vamos un poquito más abajo y vamos a ver A ver, nos fuimos un poquito Supuestamente por acá, ¿no? Rompemos esto acá y definitivamente no está Para ello les traigo un truco súper fácil Y sin mods y nada por el estilo Sino que tenemos que encontrar el tesoro tal que así Pallarnos sobre él y vamos a tratarle a F3 Van a ver que en esta parte de aquí En donde dice chunks Dice 9 Esta es la posición X, la posición Y y la posición en Z Tanto la posición en X y la posición en Z Deben estar en 9 Vamos a comprobarlo Para que vean, no es mentira Por ejemplo, aquí tengo el mapa Una vez que encontramos la X, ya lo sacamos Y vamos a buscar 9 y 9 A ver Por acá está 9 y por esta parte de acá Ok, tal que así Como pueden ver, ahí está El chunk dice 9 en X y 9 en Z Se supone que por aquí, en este mismo punto Debe estar nuestro cofre Así que bueno, vamos a ver Por este no Justamente este de acá Ok Si empezamos a romper aquí abajo Se supone que va a estar Acá está mismo Aquí podemos ver que totalmente cierto es esto Aquí está, se encuentra nuestro cofrecito Y vamos a intentar buscar otro mapa Para que vean que es totalmente cierto Bueno, acabo de encontrar un barco En estas coordenadas de aquí Y tiene un mapa Ya lo verifique Así que bueno, vamos a agarrarlo Está por esta zona de aquí Y vamos a comprobar si no es el mismo Perfecto, no es el mismo Voy a pasar a buscar la zona Más o menos en el cual se encuentra Y una vez que lo haga Volvemos, eh Bueno, acabo de encontrar la zona Y está por aquí Un poquito lejos Hay que decirlo Pero bueno Está por esta zona de aquí Vamos a pararnos Vamos a hacer Tipo en supervivencia Tal que así Nos paramos sobre la X Más o menos en donde nosotros Creemos que está Por aquí podríamos decir, ¿no? Por esta zona de aquí Ok Activamos F3 Y vamos a buscar el chunga A ver, sacamos el mapa Y vamos a buscar Donde está Estamos en 9 No, acá no Ok Y acá Acá Perfecto Aquí estamos en 9 exacto Se supone que en este bloque Si rompemos Esta Esto no lo he comprobado Así que vamos a ver si es cierto Si me sale mal Bueno Esta técnica puede funcionar o no Así que vamos a romper Perfecto Cuando nuestras técnicas fallan, eh Así que bueno Ya saben Fíjense Está justamente aquí En el chung Que dice 9 en X y 9 en Z Y así que bueno Definitivamente Es totalmente cierto Ya lo hemos comprobado Y así que bueno Queda nada más Y nada menos Que lo comprueben Ustedes mismos Así que bueno Sin más que decir No me enrollo más Y nos vemos Hasta el siguiente video De una curiosidad Gameplay O Granjita Chao 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 Gracias por ver el video